Bueno, os voy a mandar un temito antiguo, que no puede ser antiguo, deja de ser bonito. Acordé de aquella canción que decía, estoy muriendo mi café toda la tarde. Bueno, así va. Bueno, así va. Bueno, así va. Bueno, así va. Bueno, no termino así, pero yo creo que ya sabes como soy, ¿no? Tengo mis propias formas de hacer mi versión. Bueno, espero que os guste y la incluyo ahí dentro de la rumbita, porque esto no es una rumbita, esto es una especie de chachachá, pero... La rumbita suena muy bien y me ha parecido bien mandar blanco, ¿vale? Concierto. Concierto en la rumbita.